Maranata, Cristo viene y viene pronto, pueblo de Dios y amigo que me escucha. Tiempo de buscar el rostro del Señor, hoy más que nunca en oración. Sabemos que estamos en tiempos finales, tiempo donde se acerca el gran encuentro con nuestro Señor Jesucristo que viene a levantar a su amada iglesia. Todo lo que está pasando alrededor de los cinco continentes a nivel global es profético, tiene que suceder. Lo de nosotros es seguir orando, confiando en Dios y esperar ese encuentro con Él. Acuérdense que todo lo que ha sucedido, todo también lo que está sucediendo y todo lo que va a seguir sucediendo es profético. Aquí en la tierra no va a pasar, ni ha pasado, ni pasará en un futuro cercano, nada que no lo diga la Biblia. La mejor noticia de todos los creyentes cristianos y de todos aquellos amigos que están en este momento escuchando Maranata es la palabra de Dios, la Biblia, si usted no tiene una Biblia, cómprese una Biblia. La Biblia nos enseña todas las cosas que van a suceder en un futuro muy, pero muy cercano. Se aproxima algo, pero muy fuerte, fuerte, que solamente lleno de Dios, solamente lleno de su Espíritu Santo, vamos a estar en pie de guerra. Acuérdense que hemos sido llamados soldados de Cristo. Somos el ejército de Cristo que representamos aquí en la tierra, la iglesia de Jesucristo y también Israel, ese pueblo, mire que todavía no ha tenido totalmente el encuentro con Jesucristo, pero sí, hay miles y miles que ya conocieron al Mesías y son nuestros hermanos, ¿verdad? Y seguimos orando por el resto del pueblo hebreo. Sabemos entonces que, miren, qué lindo es cuando leemos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña todas las cosas. En el libro de Josué, capítulo 23 y el versículo 3, ya Josué estaba anciano y tenía que entregar ya al pueblo de Israel la última palabra de Dios, la dice en el capítulo 24 del libro de Josué, y les encomienda que él le dice claramente, ustedes están un día con Dios, otro día sin Dios, un día aman a Dios, otro día no lo aman, un día en el pecado, un día con Dios. Pero yo les voy a decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé ustedes si van a seguir en el mismo, en la misma situación en que han estado por muchos años. Y dice que todos se comprometieron a obedecer la palabra de Dios. Este fue uno de los últimos mensajes que dio Josué y les dijo así, vosotros habéis visto todo lo que Jehová Dios ha hecho con todas las naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Es una palabra tan maravillosa que el pueblo de Israel había visto la manifestación gloriosa de Dios, que cuando eran atacados por los enemigos, Dios le daba la victoria. ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo la sombra, bajo la cobija de Cristo, de Dios. Estaban obedeciendo. Qué triste es apartarse de Dios cuando has caminado 30, 20, 40, 5, 10 años con Cristo y se aparten. ¿Cómo se le llama a esa? La iglesia que ha caído en apostasía. Vemos hablando de las guerras que están, ¿verdad? Ahora y las venideras. Nosotros no podemos decir, ay, qué barbaridad. No, 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 no. Tenemos que estar a cuenta con Dios y seguir adelante, orando al Señor hoy más que nunca para que la palabra profética haga lo que tiene que hacer, porque ella se va, va a tenerse que cumplir. Hemos visto ahora después que la Biblia nos los enseña, ¿verdad? Ya últimamente vemos todas esas guerras del antepasado y luego miramos en este siglo, en el siglo XIX y en el siglo XX cómo han pasado todas estas guerras. En el siglo XIX vemos la guerra del 87, la guerra del 82, la guerra del 73, la guerra de los seis días, o sea, la guerra de la independencia también de 1948 al 49. Y todas estas guerras que han pasado, ¿verdad? En este siglo XIX se han presenciado, ¿verdad? Y qué terrible que cuando viene el enemigo y se lleva una gran sorpresa, porque el mismo Dios que estuvo con Josué, que estuvo con Moisés, que estuvo con Abraham, que estuvo con Isaac, que estuvo con Jacob, es el mismo Dios que estuvo en el siglo XIX y le dio la victoria en todas estas siete guerras, ocho guerras a Israel. Acuérdense que cuando ellos entran, el cumplimiento de la higuera que se cumple, dice que cuando la higuera floreciera, hablando del pueblo de Israel, que cuando ya llegara a entrar y que entraron en 1948, en menos de 24 horas tuvieron esa gran guerra. Y han habido, ¿verdad? Mucho. En la guerra hay pérdidas, hay pérdidas humanas. Eso no lo podemos nosotros decir que no haya muertos. Pero sí, hay una causa. ¿Por qué pelearon? ¿Y dónde están estas personas con Cristo Jesús? Ellos por entrar a su tierra, poseer lo que Dios le había dado. Israel es una de las tierras bendecida y escogida por Dios. Por eso Israel es el reloj profético. Todo lo que sucede en Israel va, miren, a regarse en el mundo entero. Hay guerra en Israel. Esperemos, miren, que Dios nos ayude. Israel, miren, en verdad que es la única nación creada y separada o escogida, mejor dicho, por Dios. Por Dios. Dice que en 1948 reconoció, en ese tiempo el primer ministro se llamaba Benjamín Ben Gurión. ¿Y sabe qué dijo? Dijo, ahora que estamos en Israel solamente vamos a depender de Dios. Si el pueblo judío y el primer ministro, miren, vienen a Cristo, vienen al conocimiento de Dios, Dios le va a dar la victoria. Hoy mismo se la daría, mañana mismo se la daría. Pero tiene que reconocer, como dijo Benjamín Ben Gurión, dice, ahora que estamos en Israel, que hemos entrado a nuestra tierra, solamente vamos a depender de Dios. La dependencia de Dios nos da vida, nos da victoria, nos da, miren, la batalla, Dios la pelea por nosotros. Es Dios el que libra a su pueblo en todas las batallas. Quiero leerte esta palabra en el mismo capítulo 23 de Josué 10 y 11. Cerramos con esta palabra. Un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Pero solamente dice, guarda pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Dónde está la clave para que Dios nos dé la victoria? Diligencia, perseverancia con Dios. Si tú te apartaste, si usted se apartó, vuelva a Cristo. Dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. El vicio no te va a llevar al cielo, te va a llevar, mira, a un lugar desconocido. Ven a Cristo, ven a Cristo, vamos a orar. Padre celestial, oramos por Israel. Oramos por tu nación santa escogida, Señor. Levantamos muro y antemuro en Jerusalén y en toda la tierra de Israel, Señor. Sé tú, mi Dios, enviando a tus ángeles guerreros desde el cielo, Padre, para que custodien a todo Israel, para que le hagan también vallado a cada soldado allí, Señor, en la Franja de Gaza. Ayúdalo, Señor, ayúdalo, Padre, en el nombre de Jesús. Dale sabiduría e inteligencia, Señor, al primer ministro, para que toda decisión que tome sea dirigida por ti en el nombre de Jesús. Oramos por todos, por todos, Padre, también, por todos los que están ahí alrededor, Dios mío. Ayúdalos, Padre, ayúdalos, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que no quede nadie fuera, Señor, en tu cobertura. Ayúdalos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor, porque tú siempre das la victoria, Señor. Señor, siempre, siempre da la victoria. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.